Vámonos porque aseguran que Clara Chía, es que me están diciendo que es Chía, es Chía, es Chía. Clara Chía y Piqué están en problemas, como venimos diciendo toda esta semana, esto Piqué y se extiende y se extiende. Mire, esto según la periodista Laura Fad, el programa Sálvame Supuestamente Clara Chía, ya no vive en el departamento de soltero de Piqué, para evitar los paparazzis que se han intensificado después del lanzamiento de la canción Music Session número 53. Y además, por una frase en específico de esa canción, de la que no se ha hablado mucho. Esa frase que dice, yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni que me supliques. Vale, lo que hace referencia a que quizás Piqué trató de volver con Shakira después de estar con Clara. Esto parece que ha puesto la relación a temblar, mientras tanto, y según los cálculos de los streamings que hay en las plataformas de esta canción, Shakira está ganando por minuto, ahí le va. 19 mil euros, o sea, 20 mil, 20 mil dólares, aproximadamente. ¿Qué te han dicho tus fuentes? Mis fuentes españolas, sí, porque es que uno tiene fuentes por diferentes rincónitos del mundo. Es cierto, Clara Chía, al parecer, se fue a vivir ya con sus papás. Parece que ha tomado la decisión de mudarse nuevamente a la casa de sus papás, todo con la, al parecer, necesidad de resguardarse un poco. Esto ha sido potente. Para cualquier ser humano hubiera sido potente. Es una bomba muy difícil de manejar. Y la presión es fuerte. Y, por supuesto, cuando ya tú no estás unido y cuando no estás en el mismo rollo, te toca buscar tu familia, te toca buscar protegerte. Mientras tanto, Piqué le está tocando tragarse todo este tipo de cosas en seco durante todas sus transmisiones de Kings League, que ha tenido mucho éxito también, y que aunque él quiera salirse del tema, parece que los amigos que lo rodean no lo están dejando. Tú has dicho la palabra clave y es presión. ¿Mucha presión? ¿Hay presión? Indudablemente ha habido mucha presión mediática. Ha habido presión para ella de una manera, no quiero decir injusta, porque ella se metió con una persona con pareja, pero también todo lo que esto, lo que la canción ha hecho con ella es precisamente un acoso cibernético mundial. Entonces, sí, yo creo que debe estar en una posición de vulnerabilidad emocional, pero está también, indudablemente, haciéndole otro tipo de presión a Jera Piqué, que podría ser el gran castigo para Shakira. Y lo digo porque lo expresé ayer este análisis en Siéntase Quien Pueda, y precisamente el gran castigo que le puede dar Clara Chía a Shakira es que Piqué haga con ella lo que nunca hizo con Shakira, que es casarse. Eso es otro tipo de presión. ¿Tendrán que volver a vivir? Porque ahora ya no está en el apartamento. Hay que decirle al niño, prodigio, si usted es que realmente que dure esta relación. No, no siento que va a durar. Lo que empieza mal, termina mal. Yo creo que ellos regresan. ¿Quién es? ¿Quién? Por los niños lo van a hacer. No, no, no. Anoten la fecha. Bueno. Yo creo que regresa. No, tú. Ahora. Ahora. Muchas cosas, Tony, no creo que Shakira vaya a perdonar. Después de haberle hecho esta tiraera tan fuerte, o sea, mundial. Creo que es una de las cosas más grandes. Eso es el mundo del entretenimiento de esa canción, o sea. En el ejército, lo deberían de saber. Si vuelven se deja. Si vuelven se deja. No nos cansan nada. Chicos, ni que me llores ni me supliquen. Lo dejan clarísimo en la canción. Sí, pero si me llores. Ni que me llores ni me supliquen. Sí, sí. Exacto. Tenemos que hacer una encuesta aquí. Ahí le va. ¿Cree que Shakira debe perdonar a Piqué? Por el bien de sus hijos, sí. Perdonarlos, sí, como padres de sus hijos, más no como pareja. Es distinto. Ha habido muchos casos en la historia donde se han dado. Vamos a irnos a nuestro contexto hispano. Enrique Guzmán y Silvia Pinal se dieron hasta con una pistola. Y al día de hoy, al día de hoy, siguen siendo, son amigos, pero no, señores. ¿Shakira va a perdonar a Piqué? ¿Como padre de sus hijos? Yo sí. No como pareja. La pregunta no sería, ¿quién va a perdonar a Harry? Vamos a discutir en el siguiente sinrollo, por supuesto, porque va a estar bueno. Va a estar bueno. Pero como dice aquí mi niño político, lo que empieza mal, termina. ¡Suscríbete al canal!